Ahora comencemos con la parte 3 de este video de La Rosa de Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata la parte 3 y si a ustedes les gusta lo van a ver con imágenes al canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe porque yo no les puedo mostrar las imágenes porque si no Televisa me lo desmonetiza. Así que yo les voy a contar solamente. Parte 3. Oriana se va a casar con el mejor amigo de su ex novio. Ya saben. Acuérdense que Michelle era mejor amigo Patricio y ella se va a casar con Patricio. Después este tipo Michelle se va a enterar de todo esto y ahora viene lo fuerte. Pero vamos parte por parte. Bueno, Michelle está en la calle con un amigo y él está lleno de odio por lo que le hizo Oriana. Entonces este la quiere M a ella por todo lo que le hizo. Lo metió a la cárcel 7 años preso. Injustamente. El padre falleció. Se le arruinaron las bodegas al padre. La madre tuvo que cambiar de vida. Y claro, vive odiado el tipo porque por este antecedente quiere ir a conseguir trabajo y no le dan porque tiene antecedente. Entonces prácticamente la arruinó. No solamente la vida en aquella parte sino que no puede conseguir trabajo. No puede salir adelante. Entonces está con el amigo y el amigo le dice, mira, para eso secuestra a la tipa y le pedimos dinero a la tía para que se lo den. Y después se la quiere M que la M, ¿entienden? Y así ganaría más todavía. Entonces, bueno, acá es cuando empiezan a planear todo. Está Oriana con Patricio que se van a casar y andan caminando. Y claro, Michelle los está persiguiendo con el amigo. Y dice, ay, mira cómo antes la mano se burlaron de mí. Y bueno, y la están persiguiendo a ella para ver cuándo la pueden agarrar. Después Oriana también está dormida y en medio de este sueño ella empieza a soñar con lo que pasó y recuerda lo que realmente pasó. Y descubre que Michelle nunca le disparó a ella. Fue Patricio y que la tía le mintió, que se aprovechó de ella, que estaba inconsciente. Y que la utilizó para meter a Michelle a la cárcel y chantajear al padre con que le diera dinero. Ella descubre todo, entonces descubre todo esto y se lo reclama a la tía Carlota. Y empiezan a discutir, ¿entienden? Y bueno, y acá es cuando empiezan los problemas. Porque esta le va a decir de todo y hay toda una discusión ahí. Porque ahora la tipa descubrió la verdad. Mientras tanto, como ella descubrió la verdad y sabe que la utilizaron. Que todo esto fue una mentira de la tía. Tipo, Oriana va a la casa de Michelle y habla con la madre y le pide perdón. Le dice la verdad que ella, tipo, cuando le dispara, ella quedó inconsciente. Entonces, tipo, la tía se aprovechó de ella. Y el novio de la tía también. Entonces, claro, la utilizaron. Cuando a ella la utilizaron para decir que fue Michelle que la había disparado. Ella sabía que algo no estaba bien, ¿entienden? Que no había sido él. Pero claro, como la tía le llenaba la cabeza y se aprovecharon de que ella no estaba bien. ¿Entienden? Claro, le pide perdón por todo esto. Y claro, pero la tipa la perdona, pero no la quiere perdonar porque... O sea, por todo eso la perdona, hasta que haya fallecido el padre tenga que cambiar de vidito, obvio. Pero el tema es que no la quiere perdonar porque... ¿Saben qué pasa? Que el hijo la vive con mucho odio. Y la quiere M a ella. Y el hijo cambió, ya no es el mismo. Y por eso sí, no la quiere perdonar. Entonces, bueno, ella se va llorando y se cruza con un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y le pide a la Virgen de Guadalupe que por favor la ayuda que pueda hacer algo para resarcir todo este daño que ella hizo. Que ella fue una víctima también. Entonces la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa en la casa de Michelle. En donde está la madre llorando. Bueno, mientras tanto, Oriana vuelve a la casa. Y está la tía Carlota hablando con Patricio. Y Patricio le está dando plata a ella. Y Oriana está escuchando todo, ¿entienden? Patricio le da plata a Carlota porque Carlota, si este tipo no le da un dinero, esta le dice la verdad a Oriana. Entonces Oriana lo podría denunciar a él. Entonces por eso le da dinero. Y está todo planeado que se va a casar todo porque está todo... Está todo... La tía esta montó todo esto, ¿entienden? Entonces ella descubre toda esta conversación. Y ahora es cuando va a enfrentar a Patricio porque siempre supo la verdad y nunca le dijo. Así que bueno, habría que ver en la parte 4 qué va a pasar con todo esto que va a ser en el próximo video. Ahí me quedé en el minuto 15.50. Nunca más. Bueno. Esperen que voy a borrar algo. Bueno, ahora vamos a la parte 4 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Ya saben que se los voy a contar sin mostrar imágenes por tema copyright porque si no, tipo Televisa, me desmonetiza el video. Así que yo les cuento de qué trata y una vez yo les termine de contar, si a ustedes les gusta, lo pueden ir a ver con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe. Allá lo ven con imágenes, no acá. Bien, porque no quiero que me desmoneticen. Bueno, Oriana está escuchando todo lo que Patricio está hablando con la tía Carlota. Entonces lo enfrenta a él y ahora ella quiere hacer justicia. Y bueno, este tipo le dice que hizo todo esto porque, tipo, a ella le gustaba. Y bueno, ella le dice, el amor no funciona así, que cómo puede ser posible que él siempre haya sabido la verdad, que Michelle era inocente y permitió que esta lo denunciara y lo metiera a la cárcel 7 años. Y era inocente, ¿entienden? Le destruyó la vida. Entonces, claro, ahora también esta tipa está en problema también porque Michelle se quiere vengar de ella por lo que le hizo. Entonces ella sabe que Michelle lo está buscando. Entonces ella sale a la calle y Michelle junto a unos tipos la agarran, la secuestran y se la llevan a ella. Cuando ella está ahí, se encuentra con Michelle y le pide a todos los... o sea, Michelle lo pide a todos los tipos que lo dejen solo, tipo, con ella. Y acá, claro, él está lleno de odio. Y le dice que la va a Eme y esta le trata de decir la verdad, ¿entienden? Ella empieza a recordar lo que realmente pasó. Le dice a Michelle que ahora sí recuerda que ella estaba en la fiesta, que cuando estaban en la fiesta los dos habían tomado mucho, no estaban en un buen estado, como yo ahora. Y claro, le dice a Michelle que ahora sí recuerda que cuando ellos entraron al cuarto estaba Patricio, entonces ellos como que se jalonearon y recuerda que fue Patricio que le disparó a ella, en realidad, y no fue Michelle. Y trata de hacerle comprender a Michelle que cuando a ella le dispararon, perdió... o sea, no quedó muy bien, ¿entienden? Y no recordaba nada. Entonces, como no recordaba nada, le explica que la tía se aprovechó de eso para denunciar a Michelle, porque sabían que el padre tenía mucho dinero, y por medio de esto sacarle dinero, porque la tía siempre fue ociosa. ¿Entienden? Que ella no fue. Ella no sabía todo esto, ¿entienden? Y entonces Michelle se pone a llorar, pero estaba con mucho odio, y la quiere Eme. Pero ella trata de hacerlo entender, y bueno, lo hace entender, y bueno, este tipo se arrepiente. Y baja el arma, y termina abrazándola, y se pone a llorar. Y bueno, entonces, la tipa dice que va a resarcir el daño, y bueno, pasa mucho tiempo, y Oriana estuvo ayudando a Michelle. Ayuda a Michelle, y bueno, después de un tiempo, mucho tiempo, Michelle recuperó la vida. Oriana lo ayudó, porque le dijo que ella iba a decir la verdad. O sea, Oriana habló con la policía, dijo que ahora recuerda todo, todo lo que le hizo la tía. Entonces, claro, como ella diría la verdad, quizá le saquen el antecedente, y por medio de esto él pueda conseguir trabajo. También lo ayuda a estudiar, y bueno, este tipo sí, termina rehaciendo su vida, y Oriana lo ayuda. Y ellos dos terminan volviendo. De hecho, él consiguió un certificado de prepa, y encima le dieron trabajo. Pero bueno, el tipo le agradece por ayudarlo, y le dice que, tipo le dice a Oriana, que ojalá la suerte de él siga siendo tan grande como para amarla cada día. Porque claro, y acá es cuando la hacen con el vientito. Y Oriana le dice a Michelle, yo también te amo, Michelle, por siempre y para siempre. Y se dan un abrazo y se besan. Ah, ¿y cómo termina este capítulo? Bueno, aparte de esto de que él pudo recuperar su vida, y ellos dos terminan volviendo a ser novio, bueno, termina haciéndose justicia. O sea, como ella ahora dijo la verdad, la policía busca y detiene a la tía Carlota, a la pareja de la tía Carlota, también detienen a Patricio. Patricio va a pagar por hacerle lo que le hizo a ella en el pasado, y la tía también, por las amenadas, por todo lo que hizo. Todos van a la cárcel y Oriana termina recuperando su vida, tipo con Michelle, y ellos se terminan cazando. Y así es como termina este capítulo. Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita, ahí estoy muy drogando. Si lo quieren ver completo, con imágenes, lo pueden ver en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe. Por eso yo no puedo mostrar imágenes, porque si no, Televisa me lo desmonetizo, y yo no voy a dejar que se lleven mi dinero. Así que, ahora, finalicemos con este video.